Vaya como fue, pa' encima Bienvenido, ojalá que nunca duerme Así mismo es papá, cuando mueva Tírate pa' acá, estamos esperando Bienvenido, ojalá que Vengan y dense una vuelta Pa' que se den cuenta Que esto no es juego de carrito Aquí la calle es pa' generales Pa' los que vienen con averaje Si me la cuentan Viendo como la inventan Ya tú sabes que Se sufre, se goza Se lucha y se aprende Esta es la que es Bienvenido, ojalá que nunca duerme Se sufre, se goza Se lucha y se aprende Esta es la que es Bienvenido, ojalá que nunca duerme No es fácil, tampoco imposible Pero imprescindible Aprovechar su gran diversidad La concreta que siempre resta Que muchos piensan Que más que nadie arriba la lleva Cada cual pa' su menta Oye Se sufre, se goza Se sufre, se goza Se lucha y se aprende Esta es la que es Bienvenido, ojalá que nunca duerme Se sufre, se goza Se lucha y se aprende Esta es la que es Bienvenido, ojalá que nunca duerme Son muchos los nombres Son muchos los nombres Que a ellas se les da Quinteto de condados Capital de la humanidad Se sufre, se goza Se lucha y se aprende Esta es la que es Bienvenido, ojalá que nunca duerme Hola, dime cómo estás Hace rato que te veo Queriendo experimentar Con la ciudad Se sufre, se goza Se lucha y se aprende Esta es la que es Bienvenido, ojalá que nunca duerme A los que vienen de pasadita O a los que ya se van a quedar Le damos su bienvenida Y que sus sueños puedan lograr Oye, pues, ¿sabes qué? Hay que meterla duro aquí Por encima, papá Mátenla como pueda Mientras tanto Me detente Oye, en la gran manzana yo vivo Y aquí me vine a quedar Y ahora vengo a decirle a usted Bienvenido, ojalá que nunca duerme Bienvenido, sean todos agitados Oye, come, welcome, oh Mira, mira, tú ves Bienvenido, ojalá que nunca duerme Oye, cómo vuelvo ahora Mírame, está en la hora el pie Esta es la que es Oye, ya está dejo ¿Qué es la que es? Esta es la que es Bueno, ya tú sabes que tranquilamente Podemos estar aquí Esta es la que es El que venga, que venga El que quiera visitarla Que se tira para acá Esta es la que es Oye, pero muy cuidado como siempre Esta es la que es Májate, Brooklyn, Quintana, Tegayden Esta es la que es Y el pro Fui mono Oye Esta es la que es Encima, papá ¿Cómo dicen? Esta es la que es Segura 170 10 11 12 13 12 19 17 19 27